Ahí está grabando Esta es una grabación, esta es una grabación Señor Iván Zamudio, buenas tardes señor Iván Zamudio El señor Iván Zamudio estudió en el colegio Pedro Ruiz Gallo y fue expulsado en el segundo año Luego fue detenido por la comisaría de Barranco y llevado a la carceleta donde pasó cuatro años de cárcel Ya